El Jedi está aquí ¿Soy el último? ¡No te liberarás de mí! 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 Canto. 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 Anda, mírate. ¿Qué había ahí dentro? 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso va a ser un problema. ¡Suscríbete! 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 ¡Moveos! 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 ¿Vas bien, BD1? ¡Moveos! 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 Llevamos años en esta roca y no hemos encontrado ningún artefacto. Podrías pedir un traslado. No aceptan traslados, ya no sabes. Pues céntrate en el trabajo y deja que los oficiales se ocupen de los artefactos. Oh, ese debe de ser uno de los Defo. Vamos por buen camino, BD. Hay movimiento delante. ¡No os quedéis quietos! Yo me encargo. ¡Vale! ¡Alto el fuego de cobertura! ¡Vené de la formación! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Pareces contento. ¡Ahí! ¡Ahí arriba! ¡Tenía que disparar! ¡Eliminadlo! ¡Voy a retroceder! ¡Vas a pagar! ¿Eso es imposible? ¡Apum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. ¡Aquí lo que te duela! ¿Qué pasa? ¡Te veo! ¡No se levanten! ¡Ayuda! ¡Desimulante! ¡No se levanten! ¡No se levanten! ¡Enemigo avistado! ¡No se levanten! ¡Comprendo! ¡Consensad el fuego! ¡Estoy ocupándome! ¡No te librarás de mí! ¡No te librarás de mí! ¡Tú! ¡Acaba con él! ¡No es posible! ¡Tú! ¡Eso! ¡Gracias! ¡No! Miriena, cuida de Siena. Miriena, cuida de Siena. No puedo empujarlo. No puedo empujar. 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 No saldrás de aquí con vida, July. No puedo empujar. 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 Quiero ver cómo crecen. Quiero ver cómo crecen. Quiero ver cómo crecen. Quiero ver cómo crecen. ¿Qué es eso de uno? Quiero ver cómo crecen. ¡Te veo ahí abajo! ¡No puedes correr para siempre! ¿Qué es eso? Echemos un vistazo. ¡No puedes correr para siempre! Si tuviéramos acción todo el día, curraría todo el día. El día que te encuentres con un Jedi, no pensarás lo mismo. ¡Claro que no! Hemos ocupado cefos siguiendo la voluntad del emperador y hemos redistribuido a sus habitantes. Por desgracia, este planeta no nos ha dado suficientes datos o reliquias para el proyecto Barreno. Los vientos electromagnéticos han inutilizado toda nuestra tecnología minera. Y la fauna está acabando con más y más soldados. No vamos a poder cumplir nuestras órdenes. Recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Me dé uno? ¿Qué es eso? ¿Me dé uno? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Has tenido suerte! ¡Yedai! ¡Vas a caer! ¡Vamos! Sir, un transporte abandona la base imperial. Recibido. Planean llevar los artefactos Cefu a Coruscant. ¿Qué significa? ¿Que al emperador le interesan los Cefu? No sé. ¡ Central! Subjeto. Subjeto. Stop. Subjeto. Subjeto. Estaba herido, pero abatió a un soldado Me da igual si es un Jedi, un Buki o un Boglin Los voy a destruir a todos Para eso estamos aquí Haz que el Imperio se sienta orgulloso, soldado Sí, por el Imperio, pero también por mí Me encanta este trabajo ¡Suscríbete! 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 ¿Algo que podamos usar? Cal, el Imperio ha detectado tu ubicación. Vete, rápido. Vale, gracias. ¡Suscríbete!